Mi comadre cocoliche de chingo chaca de llegar Mi comadre cocoliche de chingo chaca de llegar Con el dato que la hacienda la burrica ya parió Con el dato que la hacienda la burrica ya parió Ay, como comadre cocoliche, ¿cómo puede usted vivir? Ay, como comadre cocoliche, ¿cómo puede usted vivir? En ese ruido infernal que le llaman capitán En ese ruido infernal que le llaman capitán En Campinoja Redonda todo es felicidad En Campinoja Redonda todo es felicidad La Garana viene alivio, todo el mundo ajarañar La Garana viene alivio, todo el mundo ajarañar A la hora del bituto, la jamás se abandona A la hora del bituto, la jamás se abandona A la hora del bitut, la jamans ya va a sogar, va a sogar, va a sogar, dale. ¡Ay, ay, ay!